La persona que te hable de Dios, que te diga que viene de parte de él, no puede ver el color de tu piel, no puede ver tus raíces, no puede ver tu idioma, ni el lugar donde naciste. La persona que te diga que viene de parte de Dios, no te puede hablar de color de piel, no te puede hablar de idioma, ni puede hablar mal del lugar donde naciste. Todos somos creación, aquí nadie se hizo solo, aquí nadie tiene más poder que nadie, quizás tienes una mejor posición, pero no hay garantía de que esa posición sea eterna, ya que tú no eres eterno. Aquí todos estamos bajo una prueba, aquí todos somos creación de un ser superior, nos debemos a él en adoración, en conducta, en ley, en comportamiento, hacia otros seres humanos igual que nosotros. No hablo del color de la piel, yo no hablo del idioma, yo no hablo de tu país, no hablo de nada, vengo para todos, soy para todos, un amigo de confianza. Vengo a traerte un poco de lírica, mi rap, 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 vengo a traer un poco de controversia, contra la opresión, contra la injusticia, contra el gusto, contra el hambre, contra la sed, contra la contaminación, contra la guerra biológica, química y todo aquello que perjudique a la humanidad. Yo soy un rastano, soy musulmán, fui rasta un año, ahora soy musulmán, no voy a negar mis raíces, hasta estuve en el budismo, conocí la ley del Nam-myoho-renge-kyo, no lo voy a negar, fui cristiano, pero llegué a las filas del islam y encontré mi verdad, encontré mi posición. Aquí encontré la sanidad, aquí encontré una gran verdad, no me puedo quitar de aquí, yo quiero estar aquí, me siento muy feliz. Una religión que te habla del Creador, te puede ver el color de tu piel, no puede ver si hablas español, inglés o francés, alemán, italiano, árabe, hebreo, japonés, mandarín, qué sé yo. Habla el idioma que tú quieras, hasta dialecto. Eres creación del Creador.